Cristian vive en un barrio informal de Montevideo. Allí no hay servicios básicos, pero desde que su papá instaló la luz, todo se ve más lindo. A Cristian le gusta ir a la escuela, allí tiene muchos amigos y aprende cosas del mundo que en su barrio nunca vio. Pero no siempre es fácil ir. Los días de lluvia la casa se inunda y las calles quedan llenas de barro. Otras veces se levanta enfermo. La falta de saneamiento y ventilación en la casa hacen que las diarreas y la tos sean frecuentes. Pero Cristian no se siente diferente. Muchos de sus amigos del barrio faltan por las mismas razones. El barrio del otro lado de la calle es diferente. La casa de Sandra tiene luz y agua y allí pasan autobuses. Una vez a la semana los visitan trabajadores sociales. También les dan apoyo para conseguir el título de propiedad de sus casas. Para Sandra es más fácil ir a la escuela, incluso si llueve, y además ya no se enferma tanto. Le encanta dibujar y quiere ser arquitecta. Sus padres le compraron una caja de colores para incentivarla. Un estudio en Uruguay muestra que los programas de mejoramiento de barrios incrementan un 30% la asistencia de los niños que más faltan a la escuela primaria. Eso es muy importante porque la inasistencia frecuente en primaria es el primer determinante de desvinculación educativa en secundaria. El programa en Uruguay ofrece infraestructura urbana básica, apoyo social a las familias y seguridad jurídica de vivienda que combinados con una oferta educativa mejoran el acceso a la educación. Según el estudio, el aumento en asistencia escolar parece estar motivado por las mejoras de infraestructura, pero también porque crecen las expectativas de la familia sobre su futuro y el de sus hijos. ¿No crees que son cimientos en los que vale la pena invertir? ¡Suscríbete al canal!